De en el tórax. ¿Por eso cuál? ¿Qué lesión específica? Ay, ¿cómo se llama? No grites, por favor. A ver, ¿cuál se te ocurre? ¿Cuál lesión de trauma? Casi como unas 10 lesiones de trauma. ¿Tórax inestable? No, leyendo. Imagínense eso, ya pasamos a este tema y no se ve ninguna lesión de tórax. Tórax inestable, que también se le llama bolet costal, tórax batiente, emotórax, nemotórax, atención, emotórax simple, herida succionante, kilotórax, fiotórax, hidrotórax, emonemotórax. Todas esas tienes para decirme, todas esas. Imagínate, si ya pasamos a este tema, les hago el examen ahorita y cuello a todos. ¿Vale? Entonces serían los traumatismos principales. Anótanos, para que no se te olvide. Sí. El tratamiento va desde aplicación de oxígeno. Recuerden, todas las emergencias respiratorias, la mayoría necesita oxígeno. La mayoría. Hay algunas patologías que son congénitas, que ya son en pacientes neonatales, que se llaman, que las vamos a ver, se llaman cardiopatías asianógenas y cianógenas, en la que tú le colocas oxígeno en tu paciente y podría agravar un poquito más su cuadro. ¿Vale? Entonces hay que, vamos a verlo más adelante. La ventilación mecánica solamente si se necesita. Si se necesita que intubes a tu paciente, perfecto. Pues se le pone un ventilador, pero mientras se puede un poquito detener la, ahora sí que la ventilación, pues sería lo más óptimo. Tenemos diferentes tipos de mecanismos. Hay desde ventilaciones no invasivas, como lo es el CIPAP. Creo que no es invasivo. El CIPAP es la presión positiva continua en la vía aérea. Entonces son unas mascarillas así grandes, que mediante presión están igual, soltiendo un poquito de oxígeno. Los antibióticos, tenemos una amplia gama de antibióticos, más adelante lo desgloso cada uno, que podríamos pasarle a nuestro paciente, siempre y cuando sea el antibiótico necesario para él. Hay muchos antibióticos que se hacen resistentes, entonces el que estés dando y dando y dando el mismo antibiótico, podría crear también la resistencia. Entonces necesitamos ver cuál es el que le conviene. De diuréticos, ¿cuáles conocen de diuréticos? A ver, chicos, diuréticos. Diuréticos, ¿cuáles conocen? Purogemida. Acertazolamida. Acertazolamida. ¿Otro? Hidralacina. Amidurida. Muy bien. Manitol. El manitol sí es un diurético, pero es osmótico. Ese te ayuda más como para el edema cerebral. Entonces, como para un diurético por contenido de, por un edema agudo del pulmón, por ejemplo, no te va a ayudar. La espironolactona también. Muy bien. ¿Sale? Bueno, esos son algunos diuréticos. Acuérdense, anótenle ahí manitol. El manitol es un diurético osmótico. Diurético osmótico. Para que también lo pongan en sus medicamentos. Cintia, ayúdame a anotarlo, por favor. Manitol. Manitol. Cintia. Cintia. Manitol. Y también anota de una vez la de distrés respiratorio. Para que lo pongan en sus tablitas. Vámonos con la neumonía. La neumonía es un proceso inflamatorio infeccioso de los bronquiolos respiratorios y de los espacios producidos por la infección. Sí. También del albiolo como tal. Es un proceso inflamatorio e infeccioso. Probablemente sea por una bacteria o por un virus. Hay diferentes tipos de neumonía. Todo va a ser dependiendo de la gente. Pero también hace que se llenen de líquidos los albiolos. Sí, Cintia, gracias. Maestra, como esta es una infección, ¿se puede pasar que el líquido sea pus? Sí, también. Ah, ok, ok. Exactamente, Jairo, es lo que iba. Las neumonías atípicas alias COVID-19. Es lo de hoy. Es lo de ahorita. Y cuando fue lo de la influenza, eran las neumonías atípicas alias las influenza H1N1. No fue tan horrible como esta, pero bueno. Seguimos. La teología o las causas principales son bacterias, virus, micoplasmas, agentes químicos. Y la neumocistis son las causas principales o las más comunes. ¿Qué son micoplasmas, Daniela? Daniela. 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 Daniela no está. ¿Es una bacteria, maestra? Una bacteria, así es. Una infección. Así es, es una bacteria. ¿Vale? Pero es muy común. Ah, lo escribió Daniela. Lo vi. Estaba en el baño. Ok. Bueno, la neumonía se clasifica en dos grandes. Una serían las que son adquiridas en la comunidad, o sea, en tu domicilio, en tu casa, en tu colonia, que las más típicas son la neumocóxica y por el micoplasma. Y tenemos la neumonía que se adquiere en los nosocomios o en los hospitales. Estas tienen a complicarse ya que los mecanismos de defensa del huésped suelen ser afectados y resistentes. ¿Por qué? Porque probablemente un paciente llegue a la sala de urgencias porque tuvo una fractura de cadera. Y como tuvo la fractura de cadera, estuvo en su cirugía y todo bien, pues obviamente va a tener débil su sistema de defensa. Ingresa a una sala o un cuarto donde hay una persona que tiene neumonía. Y pues como tienes tus defensas bajas, pues probablemente tú también te infectes de esa neumonía, ¿no? Entonces, son más fuertes, son un poquito más agresivas. O se complican un poquito más por el cuadro que tú ya estás presentando, más el cuadro del que te infectaste. ¿Las adquiridas en la comunidad? Pues bueno, esas van desde las típicas, como decía, la neumocóxica y por el micoplasma. ¿Cada cuándo nos inyectamos por el neumococo? ¿Cuándo son las vacunas del neumococo? ¿En invierno? No. No, en invierno no. No, las inyectaron desde chiquitos. A los cuantos meses, a ver. Chicos, la cantidad de vacunación, ¿nunca la han visto? ¿Qué? A los 2, 4 y 12 meses. La del neumococo. ¿Vale? 2, 4 y 12 meses. Se inyecta la neumocóxica. Duele un poquito, ¿eh? Es la que es una de las que más, este, llega a doler. Aviéntense un clavadito a las, a lo que son las, a la cartilla de vacunación. Es importante que sepan. Muy, muy importante. No puedo poner eso. Perdón, maestra. ¿Podría volver a repetir? A los 2. 2, 4 y 12 meses. Gracias. Pero sí es importante, pues, que sepan qué vacunas les, este, se les dan a los niños. Por ejemplo, al nacer, ¿cuáles son las vacunas al nacer? Hepatitis. ¿Y cuál otra? ¿Que no había una que le llamaban pentavalente, maestra? Sí, pero eso es más adelante. Ah, ok, ok. Más adelante, de que al nacer, pues, me refiero. ¿Cuál es al nacer? La BCG. Vacilo, calmete, guarín para la tuberculosis. Vacilo, calmete, guarín. La pentavalente se pone, la celular se pone a los 2 meses, a los 4 y a los 6. Igual que el rotavirus. La hepatitis B se pone al nacer, a los 2 y a los 6 meses. La neumocóxica, pues, se pone a los 2, a los 4 y a los 12. La BCG, que les digo que es al nacer. La primera dosis de influenza es a los 6 meses, después a los 7 y ya posteriormente es al año y así, cada año. Es la que a lo mejor te confundí un poquito dicho, pero esa es cada año. Tenemos la otra pentavalente que es a los 18 meses y ya de ahí descansas un buen hasta los 4 años, que es la DPTEC, que es el refuerzo. Que es dipteria, paratitis y otra que no me acuerdo, pero sí son unos refuerzos. Y ya de ahí te esperas hasta los 6 años, pero bueno, la intermitente son las de los polio, la polio mientras es semana de vacunación. Que son las gotitas, no sé si las han visto, las gotitas ahí de las rojas, son gotitas de fresa, ¿eh? Ya se les dan dos gotitas a los niños. Esas mientras haya semana de vacunación. ¿Para qué es esa? Ah, la tosferina, muy bien. ¿Para qué es la sabín? ¿Para qué es la de las gotitas? Para la polio, poliomelitis. Bueno, ahí échense un clavadito, como les digo, a la cartilla de vacunación. Tipos de nemonía. Tenemos la nemonía vírica, que es por un virus, que muchos virus la producen como la gripe y la varicela. La nemonía neumocóxica, esta es por un neumococo, una bacteria, comienza por una infección, una bacteria, perdón. Neumocóxica comienza por una infección vírica del tracto respiratorio superior. Y la estafilococca, esa sí puede ocasionar pus, lo que decías, Manuelito, que puede ocasionar pus y abscesos. La neumonía causada por el hemofilus influenza, son el grupo más virulento y provocan enfermedades como la meningitis. La pollo, sabín. La pollo, ok. Muy bien. También ponen una a los 12 años. Pues sí, la de, ay, se me fue el nombre, la de, la del BPH, ¿no? La que dice así, ¿qué? Neumonías atípicas, ay, pues eso es lo de ahorita, ¿no? El COVID-19. Son las, los más frecuentes son por el micoplasma y la clamidia. O sea, este, pues hoy en día estamos inmersos en, en esta contingencia por ese coronavirus, que es por el COVID-19, ¿no? Entonces, sí, sí representan bastante las neumonías atípicas por esta patología. Son muy nuevas, no es que sean tan nuevas. Sí, ya había casos en los que se detectaba, en los que se detectaba este tipo de enfermedad, y de hecho hay estudios, ¿no? Hay estudios que nos indican si tenemos coronavirus o no, pero no había sido tan fuerte como hoy en día. Tenemos también, antes de que se me olvide, chicos, de eso del COVID-19, el día 23 de mayo, para que lo vayan poniendo en su agenda, el día 23 de mayo no vamos a tener clases, pero, pero sí, van a tener ustedes una, una conferencia virtual, la va a realizar un paramédico de relámpagos de la Ciudad de México, él se llama Víctor Manuel Figueroa, que lo conocemos como Maverick, él está en los relámpagos, en el helicóptero de la Ciudad de México, y nos van a mostrar cómo se traslada un paciente con COVID-19 en lo que es el helicóptero. ¿Sale? Es el día 23 de mayo, sábado 23 de mayo, de 6 a 8. Para que lo vayan anotando. Ese día en la mañana no vamos a tener clases, pero en la tarde voy a estar ahí con mi libretita anotando quién se mete. ¿Sale? Día 23 de mayo. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, día 23 de mayo, de 6 a 8, ¿verdad? La conferencia. Sí, va a estar muy padre porque nos van a enseñar el hangar y el helicóptero y así. Ah, ok, ok. De igual forma, recuerden, tenemos cursos gratuitos, algunos de ustedes están también ingresando, y pues es para su formación, chicos. Es para su formación. Entre más cursos tengas, entre más, este, porque también les dan, les dan su constancia, como los gratuitos. Entonces, tuvimos el de herramientas para el aprendizaje, y tuvimos este, otro que no recuerdo muy bien su nombre, que también nos lo dio Gaby, y pues no, yo no veía casi ninguno de ustedes ahí conectado. Entonces, les sirven mucho hasta para agarrar cualquier herramienta para, para la mejora del aprendizaje. Pero pues si no se meten, son para ustedes, son pensando en ustedes. Ah, mecanismos antiestrés. Gracias. Pero pues son pensados en ustedes, y no se meten, pues cómo. Estuvieron muy padres las dos, muy, muy, muy padres, muy de relax. Entonces, métanse, por favor, métanse. Si tienen alguna duda del link, se los paso con muchísimo gusto. Pero son pensadas para ustedes. Y que no se metan, pues cómo. ¿Verdad? Bueno. Yo me encantaría, pero la verdad, ahorita sí tengo muchísimo trabajo. Pero, este, en las que puedan. De igual forma, Manuel, si no te puedes meter, o en todos en general, si no se pueden meter, en la página están subiendo el video de la clase. Entonces, sí sería padre que se, que se aventara en la clase de esa manera. Sí, pero yo pensé que nomás era así como, como una introduccioncita. Entonces, ¿toda la clase? Toda. Ah, ok, ok. Ah, entonces me lo he hecho ahí. No, de nada. Entonces, son pensadas en ustedes para que se pongan a verlas. Y, pues, como la suben a YouTube, es muchísimo más fácil que ustedes la vean en YouTube que en el link original, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esas son las, algunas de las cuestiones que tenía que decirles. Ya le cambió, ¿verdad, Editha? ¿Ya lo notaste? Ok. Bueno, tenemos lo que es la citacosis. Que es una neumonía causada por una bacteria que se encuentra en los loros, en los periquitos y en las tórtolas. Oye, bicho, ¿tú qué conoces de animales? ¿Qué diferencia tienen la tórtola y una paloma? Completamente diferente. Las tórtolas son palomillas de la familia citácide, por eso se llaman la citacosis. Y las palomas o las huilotas son de la familia de los incas. Quiere decir que esas todas son palomas como tal. Son animales que vienen de España y los citácidos son de acá del continente americano, específicamente de Sudamérica. Muy bien. Ayer me preguntaban y yo, ¿quién sabe? Pero les dije, son parecidas, pero bueno, no son iguales a lo que ya dices tú. ¿Verdad? Muy bien, pues este tipo de animales ocasionan una neumonía. ¿Vale? Es por eso que en el historial médico les preguntan, les preguntan si conviven con animales, si en su casa está algún animal. Este, no sé, conviven con perros, gatos, ratones, loros, pericos, pajaritos y así. Entonces, si les preguntan eso, pues igual para indagar, ¿no? Es como una investigación que realizamos. De ahí de esa investigación, pues vamos a ir descartando o podemos seguir en la búsqueda de un diagnóstico. ¿Vale? Porque no todo es de, ay, sí, tengo un infarto. Pues bueno, déjate, doy el tratamiento. Se tiene que indagar, se tiene que investigar qué es lo, qué parámetros tiene, qué sintomatología presenta. ¿Sale? Y es muy importante. El de nosotros, pues los antecedentes, pues, perdón, la historia médica, pues sí, tiende a ser muy corta por el tiempo. Pero bueno, lo que puedes agarrar de información le va a servir muchísimo al médico y te va a servir muchísimo a ti. ¿Sí se comen las huilotas? Uy. Bueno, la codorniz también está buena. Esa sí la has escuchado. No, tú no. Tú no le vas. Bueno, seguimos. Ave que vuela a la casa. La neumonía por neumocistis carini. Es un microorganismo común que puede residir inofensivamente en pacientes inmunosuprimidos, pero que puede llegar a ser mortal. ¿Qué pacientes son inmunosuprimidos? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál sería un paciente inmunosuprimido? Por ejemplo, los que tienen el VIH. Así es. Hay una película, no sé si la vieron. Se llama Y la banda sigue tocando. No sé si alguno la vio. Así se llama Y la banda sigue tocando. Se las voy a dejar de tarea. Ahí anótale sin. Y la banda sigue tocando. Vámonos. No se crean. Así se llama, ¿eh? O así está en YouTube. Está muy padre. Está como muy así como de estarla viendo bien, tranquilo. Así es. Y la banda sigue tocando. Esa película, bueno, ya que la vean. ¿Qué es lo que quiero que me lleven? Bueno, solamente un análisis de la película. Un análisis. Yo ya la vi como mil veces. Entonces, ustedes nomás me van a hacer el análisis. De qué están observando. De quién se está peleando. De qué se ven en esos saunas. Entonces, está muy padre. Ahorita ya no les voy a decir nada para no hacerles un spoiler. Pero sí está muy, muy, muy padre. ¿Vale? Bueno. Los pacientes inmunosuprimidos, especialmente con los que tienen VIH o que son portadores, ya que tienen el SIDA como tal, que es un síndrome inmunodeficiencia adquirida, ya tienen la sintomatología, ¿no? Así es. También los pacientes con cáncer, y más si están en apoyo de quimioterapia o radioterapia, pues con mayor razón están inmunosuprimidos, ¿no? Y más si tienen, por ejemplo, un cáncer en pulmón, pues es lo que se va a presentar. Tenemos las neumonías provocadas por una aspiración, ¿sí? Que es la neumonía o la neumonitis química que se produce cuando se broncoaspira y que hace que los jugos gástricos del estómago pasen al pulmón. Obviamente ocasionados por una broncoaspiración. Son de las más, las más fuertes. ¿Por qué podría llegar a fallecer el paciente, no? En todas, pero eso sí es más, más fuerte. Seguimos. Ok, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo puedo llegar al diagnóstico? Tengo que realizar algo que se llama rayos X, que sería lo más barato. Unos rayos X de tórax. Este, mande. ¿Qué es una VH, Manuel? Andy, ¿qué es una VH? No me acuerdo, maestro. Eli, preciado, ¿una VH qué es? Ah, dice Elda que es una biometría hemática. ¿La biometría hemática? Así es, biometría hemática. ¿El EGO? Examen general de orina. El examen general de orina. ¿Y los exudados farinches, cómo creen que se realizan? Muestreando con un hisopo. No se te escuchó. Ah, realizan un muestreo, una extracción con un hisopo. Así es, ¿cómo cuál prueba? La que estamos viendo ahorita. Sí, la de, como la del coronavirus. Ajá. Y ya después lo mandan a analizar. Y probablemente de ahí ya, ya hagamos este, como la valoración de qué tipo de bacteria es, ¿no? Para llegar al diagnóstico. No sé, tiene una neumonía por estafilococo. Porque ya lo, ya le hice el exudado farinche. En los rayos X, más bien los pacientes que están en un asilo, o que hayan tenido alguna fractura de cadera, que sean pacientes que completamente no dependen de nadie, ¿no? Y ya, se fracturan la cadera, y como ya van a depender de, ya no van a ser independientes, van a estar ahora sí que el apoyo de la enfermera, del familiar, de la esposa, de la madre, y de lo que ustedes quieran, pues obviamente se van a deprimir, ¿no? Y al momento de que se deprimen, pues quedan ahora sí que en su cama, postrados en cama, y ya no se quieren mover, ya no quieren pararse, porque se sienten muy deprimidos. Así es, una operación de sinusitis, hoy duele muchísimo. Entonces, este, ese paciente probablemente tenga una neumonía por la postura que adapta, al no moverse tanto, y más por el, por la cirugía que tuvo, ¿no? Es una cirugía fuerte, la de cadera, entonces sí, necesita tener bastante movimiento. Pero les digo, muchas personas se deprimen, muchas, por esta condición. ¿Cuáles serían los signos y síntomas? Ayúdame, Andrea, con esto. Signos y síntomas. Signos y síntomas, ¿cuáles? Ay, Andy, no te escuchamos. ¿No? ¿Ya? No, ya. Ah, ok. Este, fiebre, malestar general, ansiedad, disnea, cianosis, estertores, tos productiva, hipoxia, fatiga e hiporexia. Muy bien. ¿Qué es la hiporexia? Hiporexia. Si anorexia no comen, hiporexia, ¿qué sería? Es la disminución del apetito. Del apetito, así es. Bajan un poquito su, su consumo de alimentos, no les da hambre. Están apetitentes, no, no, inapetencia. No quieren comer. Les digo que muchos de ellos, este, tienen como, o sea, se deprimen tanto de depender de alguien que empiezan a no comer bien, a no moverse. Entonces, tienen tos productiva, algunos tienen, pueden manifestar tos productiva con espectoración un poquito salmonelada, como con sangre y tal cual el esputo o transparente, pero con sangre, la mayoría. Hipoxia es una baja concentración de oxígeno, pero yo les decía hiporexia, el DITA. Hiporexia es una baja, que no comen mucho, pues, comen muy poco. Van a tener cianosis, que es una coloración azulada, puede ser alrededor de la cavidad oral o en los deditos. Van a tener mucha fatiga, van a estar completamente fatigados porque están respirando muy, muy rápido. La fiebre, pues, es un signo característico de una infección. Aunque también de un virus, pues, pero. ¿Qué son los estertores? Eli, ¿qué son los estertores? Es la presencia de líquido en el alveolo. Muy bien, presencia de líquidos, ¿no? Que se escuchan más en bases, así es. Manuel. Mándeme. Dime. Ah, es que era exactamente eso, que cuando hacíamos la oscultación se escuchaba el líquido adentro, el sonido de los estertores. Eso era nomás. Así es. Muy bien, Manuel, gracias. Seguimos. Aquí están los antibióticos. Tenemos diferentes tipos de antibióticos. Tenemos, gracias. Tenemos lo que son los beta-lactámicos. Déjame, salgo un poquito de aquí. Para decirte, Cintia, cuáles son los que tienen que ir. Estos de aquí. Tenemos los beta-lactámicos, que son las penicilinas, las cefalosporinas. Tenemos los aminoglicócidos. Amino. Aquí le puse mal. Amino. Aminoglicócidos, que serían la amicacina, la gentamicina, los macrolidos, que serían la eritromicina. La citromicina, estos ya son medicamentos un poquito más fuertes. La vancomicina y la clina también son un poquito fuertes. Las linconsamidas. Y las quinolonas, que son el ciprofloxacino, el levofloxacino. No sé qué medicamento me preguntabas en la semana, Manuel, que si había... ¿En qué vía había? ¿En qué vía había? Sí, era precisamente un antibiótico, maestra. Un antibiótico muy fuerte. Ahorita le digo cuál era. Porque tenían la duda de que si existía en vía intramuscular. Sí, sí. La ciprofloxacino. Aquí está la ginolona. Ciprofloxacino, así es. Ciprofloxacino. Así es, sí, sí, sí hay. Me preguntaban si nada más había intravenosa o también había intramuscular. Según yo sí hay intramuscular, sí, pero lo que sí he visto es más intravenoso. Y en pastilla. Es que es lo que más se encontraban y me preguntaron y dije, déjame checar. Pero ese era. Y sí dice que es muy fuerte ese... Este... Medicamentos. Ese medicamento es antibiótico, es muy fuerte como para pasarlo así de fácil, pues. Sí, sí, todo antibiótico sí necesita ir bastante diluido, ¿eh? Todo antibiótico. Pues bueno, ese sería el manejo a base de antibióticos. Dependiendo de la bacteria es el tratamiento. Tenemos otra cosa que se llama terapia respiratoria. La terapia respiratoria la podemos hacer bajo palmopercusiones. ¿Alguien sabe qué son las palmopercusiones? A ver, Jairito. Es este, la palmopercusiones son golpeteos con la palma de las manos a través de la piel del cuerpo, ya sea entre brazos, piernas, espaldas. En este caso, pues, sería en la espalda. ¿Es hacer como tu manito un poquito cóncava? ¿Ahuecada? Ajá, así como con huequito. Claro, claro. Y pegar en lo que es la... La parte posterior del paciente, ¿no? En su espaldita. Pam, 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 pam. ¿Para qué es eso? Para aflojar la mucosidad que quede, ahora sí, quede pegadita. Y también se pueden hacer nebulizaciones. Las nubes son nebulizaciones. Estas pueden ser a base de broncodilatadores como el bromurohipotropio, salbutamol, la fluti. Y, este... Y ya. El consumir muchos líquidos también es un tratamiento. Controlar la fiebre con antipiréticos, que conocemos como antipiréticos, que es para bajar la fiebre. Sería el metamisol sódico y el paracetamol y B. Solamente que en el metamisol sódico hay que tener un poquito de precaución. Mucha gente es alérgica a lo que conocemos como la dipirona, la neomelubrina, el metamisol sódico. Este, son muy alérgicos. Entonces, hay que tener un poquito de precaución. Hay que preguntar a alergias antes de colocar cualquier medicamento. Y también hay que tener mucha precaución con la presión arterial. Porque si este medicamento lo administramos intravenoso, podría bajar considerablemente la presión. Y si un paciente tiene presión de 90 sobre 60, pues le vas a bajar muchísimo más la presión, ¿no? Entonces, hay que tener muchísima precaución con la presión. Todo medicamento tiene que ir diluido. Todo. Y sí, hay paracetamol y B. No sé si la han visto. Hay de varias marcas. La más común es la tempra. ¿Sí las han visto? Sí, había en el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón tiene otro nombre. Sí, en el Sagrado Corazón tiene otro nombre y es el que más puñamos nosotros, maestra, el paracetamol. Sí, ¿verdad? Y viene de 100 mililitros. De 100 mililitros. Aquí tengo las imágenes. Ayer me las enseñaron. Tiene un nombre medio raro, la comercial, pues. Aquí está, mira. Se llama Prefalgan. Se los va a mandar para que los visualicen. Maestra. Mante. Aparte de la diperona, ¿cuál dijo más? Neomelubrina. ¿Nada más esos? Y el metamisol sódico. Ok. Gracias. De nada. O sea, miren, ahí están las dos clases de medicamentos, el Tempra y el Prefalgan, que es el paracetamol, pues. ¿Ustedes para qué lo ponían, este, Antti y Manuel? Ay, maestra, no me acuerdo ahorita qué, pero pues era parte de, pero sí me acuerdo que lo puse varias veces, ese. Y creo que eran. Pues también. Creo que eran infecciones fuertes, creo. Ah, ok. Pero pues bueno, este les va a ayudar para la, para la temperatura, para el dolor. Sí. Muy bien. ¿Qué pueden poner aparte de estos medicamentos? Digamos, ustedes van a atender un paciente en su ambulancia, el paciente tiene fiebre de 39 grados, no traen ningún tipo de antipirético, ¿qué le, cómo lo, qué le colocan al paciente? ¿Qué le colocan mientras llegan? Compresas con agua, o compresas mojadas. Ajá. ¿Fría? No, porque... ¿Fría con agua? No, porque si la bajas también súbita, puede tener problemas. Pero, por ejemplo, puede ser una solución a temperatura ambiente, mojas la compresa y se las vas poniendo en la parte de la frente para bajar la temperatura del hipotálamo. ¿Y dónde más? Axilas. Axilas. Y la región umbilical, la región abdominal cerca del ombligo. A eso, todos esos implementos se les llaman medios físicos. Medios físicos. ¿Vale? Anótenle ahí medios físicos. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Y es lo que nosotros hacemos, ya sea en enfermería, primero les ponemos medios físicos. No baja, ok. Lo metemos a bañar al niño, al pediátrico. Obviamente también con agüita y medio tibia. Lléndose más a lo tibio que a lo frío. Y ya, después si no funciona, pues ya se le pasan antipiréticos, ¿no? Como lo es el metamizol sódico. Es lo más rápido. ¿Tiene algo que ver que tengas fiebre o tiene algo, pasa algo, Mary? Si tengo pacientes desde recién nacido hasta los cinco años que tengan temperaturas muy altas o que tengan febriles. ¿Pasa algo con ellos? ¿Que les pase algo? Ajá. Pues sí, no. Si están los hielos muy altos y no se las pueden bajar, sí. ¿Qué les puede pasar? Se pueden como convulsionar. ¿Convulsionar? ¿Qué más les pasa? Pues se empiezan como a delirar, así, no sé. Bueno, lo principal es que convulsionan, ¿no? Ajá. Daña las meninges, maestra, les da, bueno, les puede dar una probable meningitis si la bacteria es muy fuerte, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucha precaución, sobre todo desde recién nacidos hasta los cinco años, ¿vale? Muy bien, gracias, Mary y el tita. ¿Alguna duda está aquí? No, perfecto. ¿Cuáles serían las complicaciones? Bueno, tenemos complicaciones que van desde una pleuresia. Pleuresia es dolor en la cavidad pleural. Las atelectasias, más adelantito vamos a ver a atelectasia, ¿qué es? El empiema. Sí, también antipiráticos, Cristian, digo, Cintia. Abscesos pulmonares, edema agudo al pulmón, la meningitis, que es la inflamación de las meninges, y la artritis. ¿Por qué creen que artritis? A ver, ¿quién me puede decir? O se los dejo de tarea. Chicos. ¿Puede ser por un efecto secundario de la fiebre reumática, que no se cuidó por la posible meningitis? Sí, sería lo principal. Un efecto secundario, una complicación de esas neumonías. Así es. Bueno, este... Aquí voy a hacer una pausita. Para dar como una... Como un resumen, ¿no? Tenemos lo que son las NAC, que son las neumonías adquiridas... Adquiridas... En la comunidad. Que también así los conocemos, por si... En algún lado lo ven. NAC significa neumonías adquiridas en la comunidad. Para que lo vayan anotando. Y las NAS, o la NAS, o la NAS, son las neumonías adquiridas en hospital. Hay otras neumonías... Hay otras neumonías... Que se llaman... Bueno, se llaman NAP. Que son neumonías... Adquiridas. Pero por la ventilación mecánica... ¿Vale? También son muy frecuencias en hospitales. Se me va a acabar la pila M3 del cargador, ¿por qué? De la computadora. Uy, ¿y dónde me la voy a conectar? ¿Sale? Entonces, para que las anote... Neumonías adquiridas en la comunidad. También se les llama NAC. Neumonías adquiridas en hospital. Y las neumonías adquiridas por ventilación mecánica. Muchas veces es por negligencia, ¿eh? Porque no se limpia bien lo que es el... Los circuitos. O se comparten circuitos. Todo circuito que está en un ventilador, pues se tiene que lavar. Se supone que tiene que... Que cambiarse entre cada paciente. Pero bueno. Ahora sí que... Que no se puede todo, ¿no? Gracias. Dice sí. Bueno, ¿ese tipo de neumonías las pongo para patologías junto a neumonías? No, esos son como... Este... Digamos, términos. Ok. Ok. Sale para que los anoten. Son importantes porque muchas veces los doctores, pues, abrevian todo, ¿no? Tiene una NAC. Y tú, ¿qué? ¿Qué es eso? Para que lo vayan anotando. Y aunque no lo abreven, parece que escriben con las... Ah, caray. Con las patrullas. Ok. Ya iba a decir yo también. Con las patas. Ok. Este... Les voy a mostrar un video donde se ven los diferentes tipos de dificultades para respirar. Estos son en paciente, este... Adulto. Perdón, neonatal. Pero están muy padres. Ahí puedes ver como la... Este... Los diferentes tipos de ruidos que se presentan. Y pues van más... Digamos que van un poquito más englobados a los diferentes tipos del Silverman, ¿vale? Son escalas. Calle. Así. 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 niu22124 Así. 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 Maestro, no se escucha. Gracias. No se escuchó, ¿verdad? No, no se escuchó. Ay, Dios mío. A ver, lo voy a volver a hacer. Todavía no se escucha. Bueno, no se escucha muy bien. No sé por qué no se escuché. Pero, este, ¿sí se fijaron en los tipos de respiración que tenía el paciente? Sí, ¿sí se pudieron fijar? Sí, pero este no se ve bien feo. Sí, 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 y créanme que eso es poco, ¿eh? Es muy poco comparado a lo que ya lo estás viendo. Bueno, todos esos son el Silverman. Es una escala o un test que nos ayudamos nosotros al momento de que nace un paciente, un bebé, ¿vale? Entonces, nos apoyamos un poquito de esa escala. Son diferentes escalas. Esa la vamos a ver un poquito más en pediatría. Ahí se las voy a dejar para que hagan el test de APGAR y Silverman, pero es para que le echen un ojito, ¿vale? Bueno, continuamos. Maestra, ¿puede volver a repetir el nombre del test? APGAR, A-P-G-A-R y Silverman. El APGAR, aquí se los voy a poner, el APGAR, el test de APGAR. Son con mayúscula APGAR. Mide lo cardiorrespiratorio. Y el test de Silverman mide solamente lo respiratorio. Listo, ya se los puse. Test de APGAR y de Silverman. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? Mira, Matibel, hay otro tipo de, antes de que se me olvide, aparte de la palmopercusión, existe otra técnica, otra técnica que se realiza, que es más o menos de esta manera, en forma como de vibración, ¿para qué? Para aflojar también toda la mucosidad que hay en los pulmones, y si no, existen también otros como masajeadores, que se colocan en esta parte para que, este, por medio de la vibración, disminuye lo que es la, este, no veo, dices, disminuye lo que es la, la mucosidad que se encuentra en los pulmones, ¿vale? Entonces, mediante la vibración de tus manitas, o mediante un masajeador, así se llaman, los que vibran un poquito. Imagino que uno de ustedes ha de tener uno en casa. Son de color amarillo, rosa, verde, hay de colores. Bueno, seguimos, el siguiente tema es edema agudo al pulmón, también lo conocen como EAP, edema agudo pulmón. Esta es la presencia de líquido en espacios extravasculares e intersticiales del pulmón, en cantidad superior a la fisiológica. Sí tenemos, este, cierta cantidad en esos espacios, pero se vuelve un poquito, o se vuelve patológica. Y ya presentas edema agudo al pulmón. De aquí, ¿qué creen que de signos pueda presentar el paciente? ¿Cuáles signos va a presentar? Falta de respirar. ¿Cómo? No. Disnea. Disnea. ¿Qué más? Taquipnea. Taquipnea. ¿Qué más? También al momento de auscultar con el estetoscopio se escucha como regurgitación. ¿Regurgitación? Ajá. O como burbujitas, aguaje. Estertores. Ajá. Así es. ¿Qué más? ¿Cómo creen que va a estar el paciente? Antepálido. Hipóxico. Hipóxico. Son datos de hipoxia, ¿verdad? No se puede hacer. Sí, no se puede hacer bien la hematosis. Así es. ¿Creen que esté sentado o acostado en posición supina? ¿Cómo creen que sea su postura? Sentado. Porque acostado yo creo que debe sentir que se ahoga, ¿no? Así es. Entonces, el paciente tiene... Muchos tienden a estar o en semifowler o fowler completamente, porque tienen dificultad bastante a la posición de cubita supina. Entonces, es mejor tenerlos ahora sí que sentados. Es la posición que a ellos más les agrade, ¿eh? La posición que ellos sepan o que ellos mismos adopten, ¿vale? Bueno, aquí las causas van desde infartos, estenosis de válvulas, medicamentos, exposición a grandes alturas y una insuficiencia renal. Esas son las causas que te originen un edema agudo al pulmón, las principales. Gracias. 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 seguimos perdón maestra ¿qué es estenosis? bueno, bueno sí, maestra perdón, ¿qué es estenosis? es como estrechamiento de alguna válvula ah, ok, gracias sí o de un conducto de cualquier cosa puede ser una estenosis hasta de un esfínter, ¿vale? me sacó de la reunión y no pude ingresar ok seguimos entonces no sé por qué él ya se salió de la seguimos signos y síntomas van desde disnea taquicardia similancias estertores diaforesis un soplo cardíaco una respiración superficial e irregular un dolor torácico pero es más como de pleuresia como que un dolor de la cavidad de pleura pues ortopnea que era lo que nos mencionaba ahorita Elda y la tos expectorante aquí a lo mejor no va a ser un poquito como color salmón pero sí va a estar como una tos muy productiva ¿no? no, está bien, está bien ¿no? no, está bien Seguimos. ¿Ya lo notaron? Espérame, espérame. 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 Yo llamo esta, gracias. Muy bien. Ay, esta mujer no puede entrar. permítanme bueno, el diagnóstico se hace también igual con una radiografía con un ataque de tórax y igual con tus laboratoriales BH, ego también probablemente sea si hay mucha espectoración igual con una con un exudado faringio ahí se pudo meter Eli, que bueno Eli que ya estás aquí ¿vale? ¿qué es un ataque Eli? ¿qué es un ataque? ¿es la radiografía de tórax? ¿radiografía? computarizada es una tomografía axial computarizada muy bien Eli miren aquí se ve una radiografía esta es una radiografía no lo mismo ay a ver quería ver si tenía no, no tengo esta es una radiografía es muy diferente a una tomografía y a una resonancia es muy diferente y pues obviamente varían un poquito ¿en qué? en precio ¿no? son un poquito más caras las tomografías el tratamiento el tratamiento es la posición semi-fouler o fouler del paciente o la que a él más le convenga esa posición adopta digamos que para disminuir todo el esfuerzo respiratorio que está presentando entonces ahora sí que es la que él decida no es la que tú decidas es la que a él más le convenga ay perdón perdón igual el oxígeno probablemente sean con puntas nasales si así lo requiere la saturación y el paciente o hasta puede haber una intubación endotraqueal hay que canalizar una vía endovenosa hay que mantener el estricto control de líquidos en su paciente estricto no le metan más solución de la que de veras puede ahora sí que que percibir el paciente no le metan más él necesita el estricto control de líquidos porque tiene mucho líquido ya entonces si le metemos más solución pues va a tener más líquido ¿no? hay que monitorizar al paciente ¿cómo lo vas a monitorizar? Eliana ¿cómo lo monitorizas? Eliana A ver Eliana No, no te escuchamos pero igual pero igual que te ayude a Abigail a Abigail ¿cómo lo monitorizas? Tomando la oximetría ¿qué más? Este los signos bueno sí los signos la TEA frecuencia cardíaca vendo las respiraciones revisando ápices y bases ¿qué más? ¿cómo más puedes monitorizarlo? a ver aquí dice tomando signos vitales ¿qué más? y el eléctro ¿no? ¿no quieres llevar con un electrocardiograma? igual sí también ah pues también ¿verdad? estaría conectado a un a un monitor ¿verdad? a un monitor sí bueno en lo prehospitalario tenemos diferentes tipos de monitores ¿eh? tenemos el monitor ¿qué es? el monitor desfibrilador y un monitor que se llama PROPAC son muy diferentes uno y otro muy muy diferentes ¿PROPAC? PROPAC ajá ahorita se los voy a enseñar para que no se queden con la duda son monitores muy muy diferentes que se utilizan en el medio prehospitalario dependiendo de la ambulancia que estés ¿no? hay este monitores como les digo que es el PROPAC ¿este qué nos va a medir? nos va a medir la saturación también tiene cables para electro para la presión arterial que es la presión no invasiva a ver si vemos ahorita una miren aquí déjenme quito de la ah ya me quité presentar ahora la ventana la misma compartir miren este es un monitor PROPAC son muy padres son muy fáciles de de trasladar de de cargar de colocar en la en la ambulancia son muy muy padres están caritos pero la verdad es que son muy muy eficientes si se fijan en la parte en la parte bueno aquí no viene no se ve muy bien pero acá en esta esta partecita de aquí que es como un ganchito se puede colocar muy fácilmente a los a los de esto a la ambulancia a la camilla perdón a la camilla y de esa manera este trasladarlo sin que tú tengas que cargarlo se coloca a la camilla y muy muy fácil miren tiene para medir la saturación de oxígeno la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria te marca aquí te deja como un tipo este una memoria de todas las presiones arteriales que tomas esta te toma solamente presión no invasiva que es la presión arterial presión no invasiva y la verdad es que son muy muy padres muy fáciles de trasladar también aquí se ve mucho mejor si quieren hacer un buen gasto comprense uno de estos un un gasto fuerte y aparte que algo que si pueden ocupar aquí está miren frecuencia cardíaca saturación de oxígeno puedes frisear la pantalla dejarla como paradita este puedes tener alarmas sensores ya sé que se suba además la frecuencia cardíaca o baje puedes poner cualquier alarma aquí te va marcando la hora este y el minuto exacto desde que tomaste la frecuencia cardíaca y la presión arterial y la saturación de oxígeno y aquí tienes como una curva como una medición de las curvas de saturación de oxígeno están muy 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 padres la verdad hagan ese gasto y después tenemos lo que es el hay diferentes tipos de monitores tenemos por ejemplo el monitor que se llama está el sol m series ese no sé si lo han visto en el hospital si ve cintia así es ya trae para una monitorización completa este también este pues obviamente es más completo son de los de los desfibriladores más padres que hay más simples ese lo utilizamos más como para tipo traslado terrestre y está muy fácil de utilizar que si no se ve bien muy fácil de utilizar déjenme ver donde se ve mucho mejor se ve mejor aquí miren trae este igual monitor que es el puede ser de cuatro derivaciones hasta cinco y hasta doce si tiene como el este la ampliación tiene tres modos este es para marcapasos transcutáneo tiene para la desfibrilación y para la monitorización tiene sus palas que también son palas que registran o que bueno tienen palas más pequeñas para pediátricos este con la ay se llama con la disminuyen pues la carga la carga de los joules este miren aquí desfibrilación 100 joules este es bifásico es un monitor bifásico son mascaritos y miren mide la saturación de oxígeno el electro la frecuencia cardíaca aquí por ejemplo está en la derivada uno también tiene para sacar electro para imprimirlo y está muy padre aquí dice pacer el pacer es el el marcapasos el monitor que es lo gris y el rojo que es la desfibrilación tienen los pasos uno dos tres para empezar la desfibrilación de un paciente con una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular está muy padre la verdad es que que estos monitores si se llevan un 10 muchos de los hospitales lo tienen hay otros que utilizamos como para el medio este aéreo que es el Sol CCT están muchísimo más grandes están súper pesados es como si es como todos estos vean está más pesado está más completo tiene más este más curvas tiene hasta para para conectar este la presión invasiva que sería con un catéter un catéter este central la presión arterial no invasiva tiene para detectar CO2 tiene un capnógrafo tiene saturación de oxígeno el electrocardiograma está de 12 derivaciones tiene también para la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria saturación de oxígeno la presión aquí está la presión no invasiva o sea está muy completo vean todos los instrumentos que tiene la verdad es que está muy muy completo vean la de 12 derivaciones el sensor de oxímetro los este brazaletes las palas están más alto más grande entonces este es más como para lo aéreo y si está más caro pero están muy muy padres ese sería ay dios ya me salió este sería pues para traslados aéreos más que nada ahora tenemos es un bifásico también tenemos un life pack que es monofásico no pues esos ya más sofisticados estos traen en zapopan si no mal recuerdo muchos de estos traen en zapopan esos si son bifásicos pero de los 70 si así dejen ver si encuentro uno este déjenme pongo life pack 10 estos estos son los los más viejitos pero bueno igual traen para marcapasos es un life pack 10 trae 3 pilas si no tienes el cargador de pilas pues ya valiste este pues como lo conectas como pones a cargar las 3 pilas no este trae para marcapasos trae para desfugilación y trae para monitor la cámara está más delgada más pequeñita y pues bueno es lo que utilizábamos antes pero son son muy buenos también solamente por las pilas que ya no ya no tienes el cargador donde sea ¿sale? dudas preguntas de eso ¿cuál se les hizo más bonito? ¿cuál se les hizo más feo? el más bonito el CST maestra mi corazón cuando me tocó ir en la física me tocó en una tecnología y había una máquina más grande que usaba la anestesióloga y la pantalla era pues como la pantalla de una televisión de las viejitas de esas así grandota y aparecía exactamente lo que usted nos mencionó la saturación y todo y me acuerdo que ay no me acuerdo cuál era pero él me enseñó así como las los ay que me fue el nombre bueno se veía la imagen y luego también estaba el segundo que mostró también tenían uno de esos solamente que en la cirugía el doctor no lo observaba el que no observaba era el enfermero y el anestesiólogo también tenía el suyo propio creo que no está conectada ay perdón perdón que te refieres como como una máquina de anestesio entonces ¿Avi? 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 ok 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 pues sí este en hospital pues todo es más grande ¿no? en el prehospitalario tiene que ser todo más compatible ahora sí que a lo que podamos trasladar no podemos cargar ahí con una maquinota ni con ni con diferentes artefactos porque traemos el monitor las mochilas de vía aérea la de trauma la de el ventilador este mecánico entonces no podemos estar cargando con cosas que sean muy abrumadoras ¿verdad? pero igual en un hospital pues algunos sí tienen algunos otros no tienen entonces todo va a depender de ¿sale? muy bien bueno sí hay que manejarlo con vasodilatadores al paciente principalmente es el manejo con diurético un diurético adecuado este en este caso sería la furosemida va a bajar los niveles de edema como de la sobrehidratación del agua la retención del líquido lo va a bajar muy rápidamente ¿cuál sería un agente inotrópico? eso ya lo vimos también en shock lo vimos ay bueno a ver agente inotrópico ¿no? bueno ¿qué son? son los ay Dios mío son los medicamentos que cambian la fuerza de la contracción maestra ¿tiene que ver con lo del potasio y el calcio o sea la bomba o sea ¿tiene que ver con eso? no tanto sino que no sé si se acuerden en lo que es la en lo que vimos de shock vimos agente inotrópico dromotrópico cronotrópico inotrópico a eso me refería yo ok 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 si entonces los inotrópicos son los medicamentos que cambian la fuerza de la contracción del corazón ¿vale? hay inotrópicos que son positivos que hacen que aumente la frecuencia y tenemos los negativos que reducen la fuerza y ya le ponen ustedes un ejemplo ¿vale? el cronotrópico era de frecuencia ¿verdad? y había otro el de la velocidad maestra ¿cómo se llamaba? ¿dromo? ah esa era de velocidad el de crono el de frecuencia y este de contracción ¿verdad? sí ok ok para que la noten también cronotrópico hidromotrópico dromotrópico y cronotrópico todos estos son beta 1 ¿tienen efecto beta 1? tienen efecto beta 1 esta es la contracción esta es la contracción el cronotrópico es la frecuencia y el derromotrópico es la velocidad y pues bueno también sería el manejo el manejo con oxígeno ¿no? del paciente al paciente todo dependiendo de cuánto esté saturando principalmente de diuréticos pues la de excelencia es la juro y pues su marca comercial es el laxis de vasodilatadores pues bueno ¿qué tenemos de vasodilatadores? ¿cuáles conocen? la isosorbida y la nitro ¿no? principalmente así es la nitro la aspirina no acuérdense la aspirina es un antiagregante plaquetario muy bien el dita felicidades mi chula se está poniendo a estudiar usted ¿ya los anotaron? dice que sí Manuel ¿ya los anotaste? ¿Abi? ¿Mery? listo 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 muy bien espéreme tantito claro listo ¡Suscríbete! ¿Listas? Ok. Vamos con otra patología, Cintia, para que la notes. Llevamos distrés respiratorio, neumonía, edema agudo al pulmón y esta de atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es un colapso total o parcial de un pulmón o de un lóbulo de un pulmón que se desarrolla cuando los sacos de aire o los alveolos del pulmón se desinflan. Esto es muy, se podría decir que es parecido, un poco parecido al neumotórax, pero nada que ver, aquí es el pulmón, no es la capa pleural. Es muy diferente. Es más dado en paciente neonatal o pediátrico que en adulto. Gracias. 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 aires principales, un tumor en la vía respiratoria principal o un coágulo de sangre, un trombo. Puede ser cualquiera de esos, ese tipo de obstrucción. Por ejemplo, si el paciente está intubado, por lo general siempre hay un tapón mucoso. ¿Por qué? Porque no lo aspiramos, porque no está bien humedificado el aire que ingresa. Entonces tenemos que humedificarlo para aflojar ahora sí que toda esa mucosidad. Si yo no, no humedifico, va a entrar el oxígeno tal cual, va a enfriar y va a ser los mocos muy duros y pueden obstruir lo que es el tubo endotraqueal. Entonces tengan mucho cuidado y aspiren su paciente. Sobre todo si estamos en el área hospitalaria, esto es dependiendo del médico, ¿no? Muchos te dicen que puede ser por horarios, que es en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Este, pero si nosotros vamos a hacer un traslado en paciente, trate de que no haya ninguna flema durante el traslado. Ahí está su aspirador, el de base y el portátil. Entonces hay que aspirar a su paciente si presenta, este, pues ahora sí que es flema, para evitar. Y ya, no obstructiva sería una lesión, un tramo en el pecho, probablemente también sea un derrame pleural, que es la acumulación de líquido entre los tejidos, que es la pleura, una neumonía, un neumotorax simple, un tumor, que sería un tumor grande para que puede presionar contra y desinflar el pulmón, ocasionando, en comparación con el bloqueo de los pasajes de aire. Pueden, este, como ahora sí que obstruir el paso, ¿no? Un poco. En el neumotorax, fíjense, aquí pusieron un sello de agua para que se desinflara, para que salga todo el aire que está acumulado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos. Seguimos. Factores de riesgo, pues puede ser desde el nacimiento prematuro, deterioro en la función de digerir, se llamaría disfagia o de tragar, cualquier condición que interfiera con la tos espontánea, como bostezos y suspiros, el confinamiento en cama. Ahí, como les decía, en las cirugías de cadera, se tiene que tener movimiento de paciente. Al cabo de un tiempo se puede mover fácilmente el paciente, pero pues también hay factores que no se pueden, ¿no? Ya desde la depresión, que hace que el paciente no se mueva en cama. Entonces hay que mover al paciente para que no cree una atelectasia y pues una neumonía. Cirugías abdominales o torácicas, debilidad en los músculos respiratorios debido a la distrofia muscular o una lesión en la médula espinal o una afección neuromuscular. Y pues la obesidad, ¿no? Que es la grasa en el abdomen, que puede levantar o elevar el diafragma y obstaculizar su capacidad para inhalar completamente. No va a poder, lo está obstruyendo completamente. Gracias. Seguimos. Complicaciones de la atelectasia, pues sería una hipoxia, una cicatrización pulmonar, hasta una neumonía y una insuficiencia respiratoria. Muy, muy marcada. Los síntomas van desde disnea, respiración rápida y superficial. Tos, tos, probablemente hay una febrícula y un dolor torácico. ¿Qué es una febrícula? Chicos, ¿fuebrícula? No, la verdad, ni idea, maestra, nunca lo había escuchado. Es el aumento de la temperatura, pero es antes de que llegue a fiebre. Así es. Es como el pre, la prefiebre, Manuel. Es como la prefiebre que, que ya ves al niño irritado, a lo mejor no lo sientes muy, muy con fiebre, pero ya lo sientes irritado, que está un poquito alteradillo. Y ya trae. Este, temperatura de 37.3, ok, febrícula, es antes de la fiebre. Está dando un poco de tiempo para que empiece a subir la temperatura, pero es la febrícula, antes de la fiebre. Muchas gracias, muchas gracias. Y, pues, el dolor torácico, ¿no? Va a haber un dolor torácico impresionante. Este, aquí, ¿cómo se puede, este, tratar? Está con los broncodilatadores, la fisioterapia, que es a base de tos, o, este, el movimiento de palmopercusión, algunas, o con, este, ejercicios, con un esperiómetro de incentivo. También se puede hacer una broncoscopía. Que esta es habitualmente empleada en pacientes con atelectasias secundarias a tapones mucosos, como les mencionaba. Tapones en la, en el tubo endotraqueal. Entonces, se hace una broncoscopía y se puede, este, revertir eso de la atelectasia. ¿Vale? Y, pues, ya estar viendo la radiografía de tórax posteriormente para, este, estar checando si no se está haciendo otra atelectasia. Y también puede ser, este, presionar en su pecho sobre el área colapsada para aflojar la mucosidad. Y se puede utilizar una remoción mecánica de moco o dispositivos como un chaleco vibrador de aire, de pulso, o de, o con la manita. Igual, como les decía, con los, con la manita o con un vibrador de esos de, que te hacen masajito. No de otros masajitos, eh. Ya los ando escuchando. Diagnóstico, un rayos X. Una TAC, si es necesario. Un ultrasonido, si es necesario, para observar la acumulación de líquido fuera de los pulmones. Y que haya que se, que haga que se comprima el tejido pulmonar. La oximetría no debe de, de faltar. Aquí está la broncoscopía también. Este, que es igual, que es como, ¿no? Es como una endoscopía. Es mediante una cámara que se ingresa, pero en vez de irse al, al esófago, se va a ir al, al pulmón. A los pulmones, mediante la tráquea. Entonces ahí vamos a estar observando que no haya una, una telectasia muy, muy grave. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? La temperatura de 38. Sí, aunque muchos niños pueden estar convulsionando hasta con 37.6, 37.9, empiezan a convulsionar. Bueno, me ha tocado muchos así. Sí, broncodilatadores, ya te los había mencionado hace rato. Broncodilatadores. A ver, dime un broncodilatador. Mary. Mary, Mary. No, pues están atentos a sus clases, ¿eh? Muy atentos. El salbutamol es un broncodilatador. ¿Quién me dice? Cintia. Cintia. ¿Qué me dijiste, el salbutamol? Salbutamol. Sí. Tenemos, este, estos son agonistas. Pero son beta 2. Les llaman también beta adrenérgicos. Lo de beta, ¿qué es, maestra? Que hacen efecto en el pulmón, en este caso. Hay diferentes tipos de receptores. Receptores, beta 1, beta 2. Sí, porque hace rato vimos lo de beta 1. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de efectos, vaya. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, este beta 2 va a ser el efecto en el músculo liso respiratorio. Tenemos el alfa 1, el alfa 2, el beta 1, el beta 2. A ver, déjale, tomo esto. Está muy padre. Y tenemos aquí el salbutamol. Ajá. Salen principalmente. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? Con sus beta, beta 1, beta 2. Y tenía un dibujo muy padre de esos alfa y beta. Si no, se los hago y se los paso. Pero son los efectos en sí, son los efectos de cada uno. ¿Dudas, preguntas? Entonces, pregunto. Fácilmente puedo preguntar. Albuterol, terbutalina, así es. Estos tipos de medicamentos los utilizamos para el asma. ¿Verdad? Son mayormente utilizados para las crisis asmáticas. El bromuro de hipatropio, el salbutamol. Así es. Maestro, a mi abuelita le dan el salbutamol, pero ella no es asmática. ¿Cocinó con leña? Sí. Ah. Ahí está. Ah, entonces es por eso. Ajá. Muchos pueden estar con, este... Ahí les va. Puede ser que, este, sea factor de riesgo el que hayas cocinado con leña durante mucho tiempo. Y sí, porque en esa época no había estufas, como las de ahorita. Había estufas de petróleo. Este, bueno, eso es lo que mi mamá me, me, me recuerda, pues. Ajá. Este, había los de leña. Yo me acuerdo que tenía afuera en la, en la, en lo que era el patio de mi abuela. Ahí calentaban agua para bañarse. Entonces sí cocinaron, a fuerzas cocinaron con leña. Y más las, las, las abuelitas de ochenta, hasta de setenta años. Este, que hayas convivido con un, con un familiar o con una persona muy cercana, este, que fume. Ok. Que vivas de cementeras. Que en casa tengas, este, láminas de asbesto. También pueden provocar cáncer de pulmón, esas láminas. Este, que es, viva cerca de alguna base de, de camiones. Entonces también eso podría provocar algún problema respiratorio. ¿El mismo humo? Sí. Fíjate, mi abuela vive, enfrente está una cementera. Atrás de su casa está una ladrilla, bueno, hacen carbón. No me acuerdo cómo se llama. Este, y aparte, cocinó con leña, convive con gente que, que fuma. Pues obviamente son factores de riesgo para una enfermedad pulmonar. Sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces todo eso se, se pregunta. Todo eso se tiene que preguntar en la historia médica. Ok. Pero por eso a lo mejor le dan ese tipo de, de medicamento a tu abuelita. Oh, con razón. Gracias maestra. La contaminación, así es, él da la contaminación. Los tinacos. La, también la canela, es cierto. El Dita se enfermó y le dieron médica, le dieron el salbutamol. Sí, pues puede abrir los bronquios. Pero sí, te dan muchísimas taquicardias, muchísimas. Por eso nada más, este, se les pide que sea un solo disparo. Eh, si no es tan grave la enfermedad. O la crisis. Este, porque si te das más dedos, sí, sí te causa una taquicardia, pero fuerte. Te sientes mal. Cañón. Así es. Y luego, pues ya ves que tú tomas beta bloqueadores. Sí tomas beta bloqueadores, ¿no, Elda? Sí. El propanolol. Así es. Entonces, pues más. A lo mejor, mira, sí te hizo efecto. Entonces, sí, sí has de haber estado muy malita. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Jairo, necesito que me envíes esa tarea. Ya. Ahora. Manuel ya me la envió. Eli ya me la envió. Eli ya me la envió. Elda ya me la envió. Daniela no me la envió. Cintia ya. Andy ya. Ya iba a decir Ana Elizabeth ya también. Mary también. Abby también. Y allá me la envió. Y ya me la envió. Y ya me la envió. Ay, esa Ana Elizabeth. Me confunde. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, pregunta? Maestra, yo estoy confundida. Dígame. Este, es sobre las tareas. Lo que le estamos mandando, que son los fármacos y las, ¿cómo se llaman? Las patologías es lo que va a ir en lo que engargolamos, ¿verdad? Sí. ¿Y en el cuadernillo son los temas que estamos viendo o ahí ya me confundí? No, haz de cuenta. Las patologías que estamos viendo. Ajá. Esas van en una tabla. Así como se las estamos mandando, ¿verdad? Así es. Y los, este, el cuadernillo de fármacos es nada más decir, por ejemplo, fármacos utilizados para la insuficiencia cardíaca congestiva. Ah, diurético. Como la familia. Y ya pones un ejemplo. Ajá. La furo. Ese es en el cuadernillo que hicimos de trauma. Así es. Sí, pues sí, sí lo pueden seguir haciendo ahí. Nada más como para, rápido. A ver, ¿para qué es este medicamento? Ah, es un, losartán es un, ahora dos. Ah, perfecto. El catopril, un IECA. Ah, muy bien. O sea, es como, como un glosario, vaya. Ajá, por ejemplo. Sí, ya le entendí, gracias. De nada. Y lo de los cuadros que estamos haciendo de, no de la medicina, de los, de las enfermedades. ¿De la historia natural? Ajá. Este, ¿eso también va a ser a mano o? No, 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 así como me la enviaron. ¿Sí? Ah, ok. Solo los medicamentos. Nada más quería que supieran que existe la historia natural de la enfermedad, y que tiene, pues, un razón de ser, ¿no? Con lo que estamos viendo. Ajá, ok. Les dejé nada más dos. Les dejé lo que era la, la de infarto y la de EBC. Pero sí quería que vieran cómo se desarrolla toda una enfermedad. Desde la triada ecológica hasta la recuperación o la muerte de un paciente. Ok. Y lo de Epoch, ¿qué estamos, no sé, que ponemos Epoch y todas las enfermedades que ha habido? Este, ¿el cuadro? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ah. Igual con que me manden una foto. Ese también va a ser solo a computadora. Ah, sí, esa computadora. Sí, que se vea bonito y que se vea bien estructurado. Porque después lo dejo a mano y no olviden. Sí, de hecho eso era lo que le iba a comentar, maestro. En el cuadro de patologías, cada patología mejor le mando la foto para no estarle enviando todo el archivo. Así es. Ahí te va una foto de que sí lo hice, maestra. Ahí te va una foto de que sí estoy avanzando. ¿Sale? Adiós. Adiós, hijo. Ok, gracias, maestra. Perfecto, maestra. Dudas, preguntas, no se salgan. Les van a mandar la liga para que contesten lo de... Lo del formulario, lo del examen. ¿Alguna duda del examen? Todo. Ay, está bien fácil. Segura, segura. No me falle. Díganos más o menos como que hay que pegarle. A todo. A todo, va. Miren, yo les sugiero... Es que miren, es fácil. Solamente que lean bien. Ok. Es de leer porque son como capciosas. Pero de igual forma, les mandé una guía. Lo que viene en la guía es lo que va a venir en el examen. Los milímetros... Ahí les va más o menos. Los milímetros de mercurio de la PIC. ¿Hasta cuándo se puede producir una herniación? Los signos de CARE, de CULEN. Sí, después de la clase, chulo. Así, rápido. Damos 15 minutos. Les mando el link. Y me empiezan a contestar. Estando ustedes presentes en clase. Perfectísimo. Sí, maestra. Así es mejor terminando la clase para que estemos todos. Sí, para que estén todos. Y ya de eso, pues, ya voy a valorar. Y empezamos con la... Con todo. A mí ya me arroja directamente su calificación. No es algo que yo valore. ¿Sale? Dudas, preguntas aparte que tengan. Segurísimos. No, pues, todo bien, todo bien. Bueno. ¿Qué más les puedo decir del examen? Que estudien los signos. Que les digo, el signo de CARE, de CULEN. Teo. Este... Neumotórax. ¿Qué otra cosa viene? El de pelvis. Hematoma subdural, epidural. Péguenle a eso. Vienen pre... Hace cuenta que nos son... Está valorable a 100 puntos. Entonces, algunas vienen de 5, de 3 puntos. Entonces, con que le lean bien. Recuerden, tienen que contestar todas las preguntas para hacer una evaluación final. Si no contestan, no se va a poder enviar. Sí, puedes. No están tan amplias las preguntas. Nada más que estés concentrado. Teo. ¿Sale? Ok. Vale. Aquí está su... Su link para que contesten el formulario. Por favor, contéstenlo. Necesitamos que... Es como un medio de evaluación. Entonces, necesitamos ver qué tan... Qué tan bien vamos. Cada semana, ustedes no saben, pero tenemos junta. Tenemos junta y empezamos a evaluarlos. Teo. Empezamos a evaluarlos y empezamos a evaluarnos también a nosotros. Tres veces. ¿Sale? 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 Maestra, no se escuchó nada. Ay, perdón. Que ya no hay dudas ni preguntas. Entonces, como no hay dudas ni preguntas, ustedes no van a estar confundiendo a sus compañeros entre semana de las tareas que les estoy dejando. ¿Verdad? ¿No? No, pues aparte, ya le dijo a Cintia, no Cintia ya notó todo para ti. Cintia ahorita lo va a subir al grupo. Y ya, pues igual y todos nos enfocamos a lo que nos mande ella y se nos acabó. Sí. Y también yo. Y nada de que, ay, pues ahora hay que poner las perlas de la Virgen. Enterado, enterado. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana. Ok, nos vemos. Adiós, que tengan un buen fin de semana. Bye. Igual, maestra. Bye, perdón, Andréita. Igual, maestra. Gracias.